No tengo lugar, no tengo paisaje, yo que no tengo patria. Con mi dedo echo el fuego y con mi corazón te canto, las muertas de mi corazón lloran, nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje, yo me no tengo patria. No tengo lugar, no tengo lugar, no tengo lugar, no tengo lugar. No tengo lugar, no tengo lugar, no tengo lugar. En mi corazón No me hagas 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 Yื่iris Bob Con mi dedo echo el cuero Y con mi corazón te canto Las cuerdas de mi corazón lloran Maulúdví filas a mí, maulúdví filas ti Maundí me quedé, maundí chisté Maundí me quedé, maundí me quedé Tal vez me quedé, maundí me quedé Pero mi historia no se puede olvidar Tal vez me quedé, maundí me quedé